A tejer se ha dicho, este es el espacio de LHO hilados y estamos con Fernanda que hoy nos trajo una campera multicolor vamos a tejer crochet, ¿no es cierto Fernanda? Sí, crochet pero aplicamos cadenas que no es lo que normalmente se hace en crochet en crochet generalmente trabajamos puntos calados en invierno pero una buena forma de utilizar el crochet también es en invierno realizar cadenas torzadas, puntos con relieve irlandeses no solamente las podemos hacer a dos agujas vamos a ir de a poco para no mezclarnos yo que soy principiante, digamos, en crochet Sí, primera hilera de esta trama levantamos dos cadenas y realizamos una hilera de medias varetas les voy a explicar cómo realizar la hilera de medias varetas con las varetas en relieve por delante a ver, sí, van a tener tres medias varetas de fondo y cada cadena, cada torzada tiene cuatro varetas en relieve por delante realizamos dos cadenas correspondientes a la primer media vareta y nos topamos directamente con la primer torzada de la trama lazada sobre la aguja para realizar la primer vareta en relieve por delante observan lo que hago con la aguja voy por detrás del tejido y envuelvo, sí, la vareta en relieve lazada y extraigo el punto ¿qué hice con este movimiento? envolví el cuerpo de la vareta en relieve de la última hilera del derecho que tejí en cristiano o en crioso, en castellano significa que necesitan dos lazadas para cerrar el punto eso es más fácil lazada sobre la aguja, voy por detrás del tejido envuelvo con la aguja el cuerpo de la vareta en relieve que tenía extraigo, cuando hago la lazada lo que hago es extraer el punto y envolver observen cómo se envuelve el cuerpo con una lazada cierro los primeros dos con otra lazada y te queda uno ¿qué hago con esto? voy a ir combinando, sí por un lado, cuando realizo las cuatro varetas en relieve es la hilera donde no se hace el cruce, sí ven que aquí se enganchó y cuando realizo el cruce, esto es ideal para las principiantes normalmente los cruces se realizan en varetas en varetas comunes, no se hacen varetas en relieve dobles pero yo elegí hacer varetas en relieve doble ¿por qué? porque normalmente uno cuando realiza varetas en relieve dobles no tira el tejido en cambio cuando uno realiza varetas en relieve simples sí tira el tejido, generalmente se encoge lo ideal claro, se va achicando se va achicando y ahí es donde empiezan a pasar problemas acá realicé las tres media varetas de fondo recuerden, hicimos una trama que tiene una torzada de cuatro puntos tres media varetas de fondo, ¿sí? que se van a mantener siempre son estas sí, son estas que están acá lo que va a separar una torzada de la otra torzada y estas son las torzadas y estas son las torzadas que tienen cuatro varetas en su cuerpo principal cuando realicen el cruce que solamente se producen las hileras del derecho es decir, si yo en esta hilera que recién les mostré tejí las cuatro varetas en relieve sin realizar un cruce en la próxima hilera del derecho voy a aplicar el cruce me interesa que ahora aprendan cómo se hace el bendito cruce para que no tire el punto que eso es lo que normalmente genera un conflicto dos lazadas sobre la aguja porque como les avicé vamos a hacer un cruce con varetas dobles con esto logramos que la trama no se encoja entonces vamos a la primer vareta con que nos encontramos observen algo yo acá tengo el cruce previo hecho que lo quiero mostrar fíjense que voy de adelante hacia atrás y después hago el mismo movimiento con la otra aguja me voy a dos lazadas sobre la aguja recuerden que es una vareta doble y voy a la primer vareta miren, salté las dos primeras varetas y voy a la primera del segundo grupo para realizar el cruce recuerden que es como al tricot si tenemos una cadena de cuatro puntos vamos a cruzar dos y dos voy a la primera del segundo grupo perfecto realizo la segunda y luego para hacer el cruce voy a ir de atrás para adelante voy a la primera que me voy a encontrar más cercana y luego a la que está más lejos de todo que logro con esto que el cruce quede prolijo y que no tire porque lo importante es eso claro, que no se te encoja el tejido exacto, que pasa generalmente cuando uno teje torsadas y las realiza en varetas simples cuando el fondo del punto es una vareta simple suele quedar retorcida perfecto ahí se ve clarito decime Mariana si nosotros queremos saber más sobre tu trabajo nos podemos comunicar contigo se pueden comunicar conmigo me llaman a casa si no atiendo a yo habla Mirta que es mi mamá y cualquiera que tenga dudas se puede comunicar con vos totalmente les va a quedar aparte la explicación el molde de la prenda recuerden que esta prenda es una prenda digamos para el invierno cargada pero la pueden modificar perfecto modificaciones miles y hilados tenemos para elegir de todas las variantes un montón ese es un hilado muy lindo muy noble ok que rinde muy lindo precioso tu trabajo muchas gracias te agradecemos que hayas venido nos vemos la próxima muy bien y nosotros seguimos disfrutando del arte de tejer hilados LHO garantías de calidad novedosos y variados hilados de fantasía moda, colores, diseño y las más prácticas recetas para hacer y lucir esta temporada ya salió la revista LHO Tejidos pedila en tu kiosco espero que hayas disfrutado del programa de hoy que tengas una excelente semana y nos volvemos a ver